bueno entonces hoy es martes 29 de septiembre del 2020 qué paisaje te gusta una subestación llena de transformadores de 13.200 una torre de transmisión de 100 kilovoltios no pues mejores de los transformadores le pongo una subestación con transformadores con aceite dieléctrico de alta calidad ándale exactamente sí porque trabajé más ahí que en transmisión y a qué voltaje trabajaban ustedes trabajábamos a 13.200 y entre fases 22.800 ah bueno era más bien para distribución no muy lejana distribución más sin ser más cercanas ya después los 13.200 los bajaban a 240 o 120 ya con transformadores ya en las calles ya exacto tanto para el domicilio como para las empresas se bajaba el voltaje eso y ustedes tenían y tenían sus correctores de factor de potencia exacto precisamente yo fui de departamento de medición y ahí veíamos el factor de potencia si eso es muy importante para reducir las pérdidas exactamente oigo usted estudia también 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 yo soy ese electrónico yo no soy psicólogo ni médico entonces también me tocó estudiar todo eso de electricidad distribución circuitos parrilla bueno como llamas tu papá mi papá se llama José está vivo está vivo todavía tu mamá y mi mamá Josefina ahorita les platico porque ahí está la bronca listo qué paisaje te gusta lo de la subestacionera en broma o si te gusta la subestacion si ah bueno pongamos la subestacion pongamos la subestacion con quien vives yo vivo solo ¿tienes familia? no tengo nunca me casé ¿qué esperas lograr hoy? espero lograr este por decir en lo físico si ¿qué pasa? en lo físico sabe que en la garganta no puedo digerir bien los alimentos como que se me otoran y luego me da también agruras y acidez y luego no he podido rebajar los 8 kilos que traigo de más por más ejercicio que hago y por más cosas, dietas, etc y como sabes que hay 8 o 10 de más quien dijo cuanto es lo normal porque mi peso ideal siempre ha sido 72 kilos y ahorita como en 80 o 78 por año el organismo va cambiando con el tiempo si pero lo que se me hace raro es que ni un gramo o ajo no más estoy ahí atorado y estoy pasando 8 kilos siguiente y luego mis testículos están atrofiados ahorita le platico la historia listo eso sería lo físico listo y lo emocional ahora vamos con lo emocional mire yo he hecho algunos trabajitos y por ahí me di cuenta que mi mamá quería niña entonces pienso que por eso yo reprimí mis testículos para darle gusto y omitir mi masculinidad poder, sí y luego sí señor y luego también desarrollé mucho el complejo de Edipo yo creo que por lo mismo no querer protegerla porque me hizo el favor de de darme a luz y en eso y en eso quererla proteger pues nunca me enamoré de nadie pero y tu papá no vivían juntos ellos sí ellos vivían juntos ¿y tú tenías hermanos? que sí tengo hermanos sí sí tengo una hermana que es dos años menor que yo y ya falleció hace como en el 2016 falleció tenía 58 años de edad ¿cómo se llama? se llama Irma Guadalupe Guadalupe ya pasó la moda de poner los niños Guadalupe en México antes era más común ya no es tanto no no ya se está olvidando de eso sí y tengo un hermano que tiene 56 años él vive con mis papás ¿cómo se llama? se llama Jesús Enrique listo, siguiente sabe de que también este más o menos viéndolo de mi árbol genológico al parecer una abuela de mi mamá o a la mejor bisabuela este practicó el incesto con uno de sus hijos no sé no sé no sé que que habrá tenido mi mamá conmigo en otra vida ¿verdad? o si sea por ese incesto listo, siguiente sí, mire entonces fíjese cómo cómo coinciden las cosas ahora por parte de por parte de mi papá al parecer el bisabuelo fue violado el abuelo o el bisabuelo entonces mi papá siempre le fue infiel a mi mamá desde antes de casarse toda su vida le fue infiel entonces si hay que imaginar cómo yo traigo dos lealtades una con mi mamá no me enamoro porque ya tengo ya tengo mujer simbólicamente y luego por otro lado mi papá que siempre fue infiel que que cambiaba de 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 novia como de calzones entonces yo me hice igualito a él nada más que yo no fue no he sido infiel con mis parejas pero ahí está el pero yo yo duro un tiempo con ellas y y algo en el inconsciente no sé me dice sabes qué ya tienes mucho con ella ya córtala y sí la corto y luego voy con otra y luego unos meses o un año y la corto y luego otra lo que lo que ha derramado el vaso de estas actitudes y es que con mi pareja actual fíjese vamos a cumplir cuatro años y tenemos tres años sin tener relaciones sexuales ¿cómo llama tu pareja sin apellido? el nombre de mi pareja Irene ahí está entonces ¿qué es lo que ocurrió? con esta con esta mi pareja Irene dije bueno no puedo estar cambiando y cambiando de pareja entonces voy a trabajar en mí y ella me ha ayudado a trabajar en mí pero no he logrado tener relaciones sexuales con ella ni con ninguna otra mujer porque yo quiero arreglar ese patrón ¿verdad? con ella o sin ella yo quiero ser libre ¿verdad? quitarme esas esas lealtades ¿verdad? de papá y de mamá y si intento tener relaciones sexuales con ella no tengo erección si yo me busco otra mujer claro que voy a tener erección ¿verdad? porque es otra porque a lo mejor es como un pasatiempo porque no hay deseo si no hay deseo no hay erección exacto si porque me acostumbré a cambiar de de sabor ¿verdad? si y muchas veces aunque yo no quisiera aunque yo quisiera seguir con esa persona algo más fuerte que yo me decían no es que ya la tienes que cortar hasta que la he cortado el embrollo estaba muy bonito ya no es que te quede mucho tiempo para cortar ya te está acabando el tiempo exacto si eso era cuando estaba más joven si más Pancho Villa exacto más Gabino Barrera exacto ¿y has ido a Querétaro o no? he pasado viví en México como tres años ah entonces ya está en Querétaro y has ido a conocer el acueducto y las historias de la monja y el virrey no he ido fíjese es que me jubilé ahí en México tres años entonces no has ido a la parte histórica vieja de Querétaro a escuchar la historia de los espantos de noche no fíjese me lo he perdido vea lo he hecho más yo que no soy de allá no fíjese usted me va a enseñar más a mí que yo vivo aquí eso estoy viendo que he estado más en partes de México que tú bueno ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? sí también este tengo cierta fobia a los animales o sea no me gusta tocar los animales y los insectos tampoco me gustan usted no herviría para vivir en la China imagina imagina hace como unos insectos sí entonces ya vi que tú no comes chapulines no en una parte de México sí los comen pero no no aprovecho yo tampoco he sido capaz de comer chapulines pues no ¿sabe también que tengo este que cuando pasa alguna persona algún más bien nombre cerca de mí tengo la sensación de que me va a agredir o si voy en el carro tengo la sensación de que me van a chocar estoy escribiendo sí listo y ya por último ¿sabe que mi papá pues ya tiene casi 90 años y él me ha confesado que ya se quiere ir es que normal ya está cansado 90 o ya le falta poquito sí exactamente entonces ya lo he llorado ya lo he llorado porque yo veo en su rostro pues ya muy este ese cansancio ¿verdad? sí dile que espere que ya le falta poquito sí y pues sí yo quiero estar fuerte ¿verdad? este y con mi mamá igual porque mi mamá también tiene 87 años entonces ya si quisiera estar fuerte para cuando ellas cuando ellos se quieran retirar sí listo ¿qué más vas a cambiar a retirarles de tu vida? también este fíjese que me pasa mucho que que voy a una parte a comprar un pantalón una camisa nunca nunca hay de mi talla tengo muy muy en el fondo el no merezco porque en la mañana que desperté me di cuenta por qué ¿verdad? porque cuando yo nací como que sentí que me que me hacían un favor ¿verdad? de haberme tenido incluso me sentía intruso en este mundo entonces como que toda la gente me hace el favor de de verme ¿verdad? de de considerarme o que la vida me hizo un favor listo ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿una abuela? ¿un abuelo? pues mi abuelo ya mis abuelos ya no están ¿cómo llama tu abuelo? el papá de mi mamá Luis listo ¿y la abuela? en Gregoria listo el otro abuelo el otro abuelo ¿sabes qué? el papá de mi papá como mi papá fue hijo natural ah ya entendí ¿y la abuela? el Lupe Guadalupe paterna listo 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 entonces vamos a comenzar a ver qué pasa ponte cómodo sí que estés cómodo recostado recuesta la cabeza a ver o pones la silla junto a la pared o pones una almohada un cojín que esté cómodo haga de cuenta que está en la subestación recostado al transformador sí ahora enfoca la cámara porque te saliste de imagen si no te estaba enfocando todavía está salido de imagen te está cortando la cabeza por la mitad ahí estás como bien que estés cómodo sí entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo chamaco o joven abuela o abuelo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que piensas o imaginas real o imaginario uno dos si era de dio de noche tres cuatro con quien estabas cinco cuando mi abuelo me llevaba a ver partidos de base voy con mi abuelo a ver el partido y estás contento estoy contento porque voy al base pero me siento mi alma se siente triste preguntémosle a ese niño interior por qué está triste y permite que esa tristeza se manifieste se exprese está triste por qué por qué no me siento valorado tomado en cuenta no me siento valorada te voy a contar una historia en el mercado de la lagunilla allí en Ciudad de México un comerciante se las ingenió para vender más mercancía afuera afuera en la banqueta afuera de su almacén colocó unos canastos con mercancía diversa juguetes cosméticos ropa herramientas y puso un aviso que decía todo a mitad de precio oiga oiga al otro día ya había fila de gente comprando a mitad de precio o sea no esto está muy barato ahora no lo necesito pero es que yo no puedo desperdiciar esta ganga este baratillo decían algunos y compraban sin necesitarlo la disculpa está muy barato iba a lo mar de bien ese comerciante vendiendo así todo a mitad de precio y el comerciante que estaba en el almacén contiguo ahí en la lagunilla yo tengo que pensar una cosa mejor cómo es que Don Pancho me está quitando la clientela y la pensó y en la banqueta afuera de su almacén al lado del almacén de Don Pancho colocó canastos con mercancía diversa herramientas juguetes cosméticos variedades y puso un aviso que decía pague uno lleve el segundo gratis y la palabra gratis la puso grande ¡guau! la gente pasaba y decía el segundo es gratis sin tener que pagar sí, gratis no, eso está muy barato yo voy a comprar aunque no lo necesite todavía a lo mejor mañana lo necesito y empezó la gente a hacer la fila pague uno lleve dos el segundo es gratis si analizamos si analizamos bien en realidad estaba vendiendo al mismo precio Don Pancho Don Pancho vendía una pieza en 50 pesos Don Roberto vendía una pieza en 100 y encima va la segunda o sea que realmente estaba vendiendo dos en 50 pero Don Pancho estaba vendiendo era una en 50 no, este vendía dos porque decía pague 100 por una pero lleve la segunda gratis entonces mire como Don Roberto se las ingenió para hacerle competencia a Don Pancho estaba vendiendo al mismo precio pero la clientela cuando le dicen gratis ahí está todo iba muy bien y el tercer comerciante Magdalena como es que mis vecinos me están quitando la clientela yo tengo que pensar en algo mejor y entonces sacó a la banqueta unos canastos con mercancía diversa lo mismo de los otros vecinos pero puso un aviso que decía ponga usted el precio valore usted la mercancía págueme lo que usted considere guau pague lo que usted crea que valgo póngale usted el precio a la mercancía oiga eso se llenó de gente le quitó la clientela a los otros dos vecinos pero que sucedió que al mes ya estaba quebrado al mes no tenía ni mercancía ni dinero y cuál fue el error que permitió que los clientes pusieran el precio a la mercancía valore usted ponga usted lo que valgo ese fue el error pues veo que tú estás en ese error estás esperando que los demás te valoren que los demás digan cuánto vales tú y eso no va a funcionar te van a subvalorar eres tú el que tienes que poner el precio eres tú el que tienes que decir cuánto valgo pues resulta que me puse a caminar por la Alameda allí cerca del parque Chapultepec y vi un almacén muy lujoso la mercancía costosa entré a mirar por curiosidad y vendían lo mismo en la lagunilla pero 10 veces más caro entonces yo le pregunté a un cliente que estaba comprando oiga señor usted compra siempre aquí yo compro siempre aquí me sale muy buena la mercancía yo antes compraba en la lagunilla pero es tan barato que eso es malo lo barato no sirve yo compro aquí lógico como aquí me cuesta caro yo tengo que cuidar lo que compro porque es que me costó caro esa era la diferencia que el que compraba ahí valoraba entonces lo cuidaba el que compraba en la lagunilla la misma mercancía como le costó tan barato no la cuidaba porque si así se me daña vengo y compro otra esa es la diferencia ¿qué quiere decir? que tú no puedes esperar que los demás te valoren tú no puedes esperar que los demás sean los que digan cuánto vales tú eres tú el que te tienes que valorar entonces te perdonas por ese error tan fácil de comercio que tú no habías sido nunca en tu vida comerciante siempre fuiste empleado por lo tanto no sabías poner el precio a lo que vales entonces te perdonas por eso y permite no volver a cometer ese mismo error así es entonces perdónate y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo que encontraste te estaba esperando una muchacha digamos que salió por primera vez y no te llevó es que mi abuelo decía si la montaña no viene a ti entonces ve tú a la montaña no esperes que la muchacha venga a ti ve tú a la muchacha decía mi abuelo pero tranquilo que estás aprendiendo a flirtear estás aprendiendo a ser coqueto estás aprendiendo a conquistar y ese es un error de primíparo ese es un error de primerizo a las muchachas antes les gusta que las busquen que les rueguen que les coqueteen cometiste un error de principiante no esperes que la montaña venga a ti ve tú a la montaña me decía mi abuelo entonces tranquilo procura no volver a cometer ese mismo error y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal cuando cuando reprobaba algún curso de capacitación en mi trabajo me fueron muchos los que reprobé porque me ganaba el miedo me ganaba el nerviosismo y fracasaba muchas veces me fracasaba listo vamos a imaginar imaginativamente supositoriamente que puede suceder si te va mal en ese curso supongamos que estás en la edad media y te fue mal en el curso en la edad media te acusan de brujo y entonces te queman vivo en una fogata encendida porque si a usted lo quemaran muerto en una fogata apagada pues no pasa nada no, vivo en la edad media por ruta que usted no está en la edad media supongamos que estás en Francia en la época de María Antonieta la revolución y te fue mal en el curso no entendiste no aprendiste entonces inmediatamente colocan tu cabeza en la guillotina una cuchilla filaca es zax la corta y como es redonda se va rodando hasta un canasto pero usted no está en Francia ni tampoco en la revolución supongamos que estás en la época de la santa y divina inquisición y a esos cura no les gustó que tú reprobaras el examen no les gustó que no aprendieras el curso y entonces para darle gusto a Jehová porque ellos consideran que a Jehová le gusta la tortura te sientan en una silla con clavos luego te amarran a algo que llaman el potro y le dan vueltas a esa palanca hasta que tus huesos se rompan y luego te echan aceite caliente por los oídos y Jehová está súper agradecido con eso pero usted no está en la inquisición supongamos que estás en el viejo oeste norteamericano en la época de los cowboys los vaqueros los indios sius navajos chiroquis los pieles rojas y tú no entendiste lo del curso entonces los indios te amarran a un caballo salvaje lo ponen a correr por la pradera mientras te disparan flechas para practicar la puntería y luego los cowboys los vaqueros te ahorcan pero usted no está allá supongamos que estás en Cuba en el inicio de la revolución castrista y tú no entendiste lo del curso entonces esos barbudos te ponen frente a un paredón y el pelotón dispara porque el pelotón tiene muy buena puntería y tu cuerpo queda lleno de huequitos como un colador pero usted no está allá supongamos que estás en Estados Unidos en un estado donde utilizan la silla eléctrica y tú no entendiste lo del curso entonces te amarran a esa silla y la conectan a un transformador de 13200 voltios lógico a los pocos minutos tu cuerpo está como un chicharrón de chihuahua pero usted no está allá ahora sí yo pregunto qué puede suceder en la compañía estatal de electricidad mexicana si tú no estás aprendiendo bien lo del primer curso o lo del segundo ¿qué te hacen? no no me hicieron nada nada más que yo pues este me deprimía mucho porque porque no podía dar una porque me ganaba el miedo y todo eso y pues si me sentía este menos pues vamos a hacer una pelea en el rin allí en ese cuadrilátero donde compiten santo el enmascarado de plata el zorro de la muerte el nodo gordiano y que cada semana a semana compiten ahí en ese cuadrilátero y vamos a hacer una pelea en esta esquina el miedo y en esta otra esquina José Luis el eléctrico la pelea va a ser a 13 rounds esperemos a ver quién gana la pelea José Luis José Luis se mueve el miedo lo persigue ahora Jesús Luis se detiene le hace una patada voladora luego lo tumba miedo cae al rin empieza a dar golpes en el rin miedo José Luis está encima ahora miedo se logra quitar de encima José Luis pero José Luis se va contra las cuerdas José Luis toma impulso ahora impulsado por la cuerda le lanza José Luis una patada voladora al miedo el miedo cae se le suelta la máscara el público enartecido aplaude suena la campana ¿cómo te sientes? mi favor eléctame súper bien eso pensaba yo ¿te das cuenta? súper bien súper bien ahora sí mientras yo tomo café ve a presentar el examen del curso que estás haciendo ya sabes que no te van a quemar vivo no te van a fusilar no te van a ahorcar no te van a aplicar la inquisición simplemente quieren hacer un feedback de cómo ve el curso eso lo necesita el profesor para poder saber qué explica más y qué explica menos y además usted y yo sabemos que usted sabe de transformadores usted sabe lo que es el aceite dieléctrico usted sabe lo que es un disyuntor usted sabe lo que es un condensador para corregir factor de potencia entonces hágale tranquilo mientras yo tomo café usted sabe lo que es el efecto corona y usted sabe que para eso están esos aisladores de porcelana entonces hágale tranquilo que yo estoy aquí pendiente de la prueba mientras tomo café usted sabe todo eso usted y yo hemos conversado de eso y además recuerda que ya ven sistema el miedo ¿cómo vas? estoy haciendo bien mi trabajo super es que yo desde aquí me di cuenta yo te vi la seguridad te vi la confianza tranquilo que no tiene afan hágale despacio yo mientras tanto tomo café es que hasta la historia sabes Miguel Faraday Alejandro Volta Amper Nikola Tesla usted sabe todo eso veo que ya estás terminando el examen observa cómo vas listo preséntalo ya listo ya está ahora mientras yo tomo café esperemos a que el profesor califique a ver cómo te fue súper bien mejor dicho usted ya está en capacidad de vencer al mismo chamuco entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal ¿qué encontraste? si es que antes de ya estaba a punto de jubilarme en México y luego vine aquí a Chihuahua de vacaciones y regresar a México ya era para para la jubilación pero antes de irme me fui a tomar una costilla con un amigo una costilla y una cerveza y entonces cuando estaba mordiendo la costilla este se me rompió se me rompió las muelas de arriba del lado izquierdo o sea mastiqué mal y pues ahí me desmayé un ratito por el dolor y y pues así me fui así me fui a México a a ir con el dentista para que me arreglara allí las piezas del palo y una vez aproveche que arregle esa y arregle otra más aprovechando que estás ahí pues sí mientras él te arregle esas piezas yo tomo café eso es lo que hacen todos los días ya lo hacen hasta con los ojos cerrados eso para ellos es algo tan común como para usted cambiar la sitio a un transformador entonces deja que el dentista haga su trabajo mientras él te trabaja tú puedes imaginar que estás en la subestación cuando el dentista termine me dices listo entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo uno dos tres cuatro cinco cuando este me di cuenta de que mi mamá cuando yo le mandaba dinero acá a Chihuahua se lo mandaba para ella pero ella lo distribuía entre los sobrinos que no trabajaban así son las abuelas para que vamos a decir que no si usted también fue nieto yo también fui nieto y yo soy abuelo así son las abuelas y eso es lo que uno recuerda con cariño de las abuelas me sentí impresionado no vamos a hablar con tu mamá permíteme que se exprese a través de tu mente voy a contar de uno a tres y cambias uno dos tres cambia josefina explícale a tu hijo que cuando él estaba niño tú le dabas todo y no le ponías condiciones esto es para que compre un helado esto es para que compre unos zapatos esto es para que vaya al cine esto explícale que tú le dabas muchas veces sin condiciones explícale que lo que él está haciendo ahora es devolviéndole de lo mucho que tú le diste entonces mientras yo tomo café josefina explícale eso a tu hijo que parece que se le olvidó parece que se le olvidó quien lo amamantó quien le cambiaba los pañales quien le daba el tetero quien le dio esa tortilla con carne al pastor que a él le gustó quien le dio esa torta explícale todo mientras yo tomo café josefina cuantos nietos tienes más de tres sí y los amas mucho claro y ellos se van a acordar de ti con cariño de todo eso que tú les dabas es que como las abuelas no hay josefina explícale eso a tu hijo no hay nada que hacer José Luis donde manda mamá no manda hijo exacto y ella es mamá y es abuela hemos dicho usted la lleva perdida sí sí este sí ella la perdona claro es que tiene que perdonar porque ella lo hizo primero que usted ella fue la primera que le dio a usted usted simplemente estaba devolviendo entonces ahora sí vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal mucha frustración cuando cuando no me lograba conseguir a las muchachas que me gustaban mire usted sabe que Pancho Villa no ganó todas las batallas usted sabe que a él le dieron duro allí en Chapultepec con la muerte de los niños héroes usted sabe que los gringos bien o mal no sé cómo fue eso se hicieron a un territorio muy grande de México usted sabe que toda esa parte de California Baja todo eso era de México usted sabe que México era más grande que Norteamérica qué quiere decir que no todas las batallas se ganan algunas se pierden miremos por ejemplo una enseñanza que nos dio un general francés te voy a contar la vida de él nació en Córsega y cuando estaba en la escuela los compañeritos le hacían bullying se burlaban de él porque él era gordito y bajito y era de Córsega no era de allí del continente francés y era de un territorio que antes no era francés eso fue conquistado por los franceses entonces le hacían bullying y le decían Napito porque era chiquito y bajito Napito no pierda de vista dónde vamos a llegar Napito cuando Napito terminó la escuela primaria ya en la secundaria lógico había crecido pero tampoco mucho seguía siendo gordo y bajo ya no era gordito y bajito ya era gordo y bajo entonces le cambiaron el apodo ya no le decían Napito le decían Napo Napo qué vas a hacer este fin de semana Napo nos vamos para tal parte Napo vamos a conocer muchachas chamacas cuando Napo terminó la escuela secundaria entró al ejército francés los recibieron en la infantería debe ser porque los cañones de infantería son gordos y bajos a él los recibieron ahí infante del ejército Napo se destacó ahí en el ejército como todo un león en el arte militar todo un león en la estrategia de la milicia y poco a poco Napo fue ganando grados en el ejército y un día llegó a ser general los subalternos lo conocían como el general Napo león porque ya sabes Napo porque era gordo y bajo y león porque demostró ser valiente fuerte para la estrategia militar Napo perdió batallas allí en Waterloo a él lo derrotaron pero un día Napo ganó la última batalla y el que gana la última batalla gana la guerra o sea que Napo ganó la guerra y un periodista entrevistándolo le dijo general Napo león ya sabemos que usted demostró ser muy valiente y por eso lo llaman león pero díganos a qué considera usted que se vio el éxito en su vida y le dijo muy sencillo yo pasé por mi vida recogiendo sólo la buena parte de las experiencias sólo la buena parte de lo que a mí me sucedía la mala parte a mí no me interesaba la mala parte era peso lastre basura yo nunca llevé conmigo la mala parte sólo la buena parte ahora ya sabes por qué la humanidad lo conoce como el general francés Napo León Bonaparte y él nos enseña que las guerras se ganan siempre es en la última batalla y ahora que estamos hablando de las mujeres de las novias las enamoradas caen enamoradas es una batalla no es la guerra entonces no te preocupes por eso no has perdido todavía la última batalla entonces retiras la mala parte de tu vida eso es basura eso es lastre retiras las decepciones retiras los miedos retiras las tristezas los corajes los enojos toda esa basura entonces con una escoba barre toda esa porquería emocional toda esa basura deja solo la bona parte mira como te estás poniendo liviano a medida que barres toda esa porquería que de haber guardado toda esa basura miedos tristeza rabias enojos resentimientos decepciones pura basura pura basura vas a quedar más liviano que una pluma barre todo eso perdona todo lo que tengas para perdonar ponte bien liviano porque hoy empiezas vida nueva hoy empiezas tus últimos 26 años de vida y van a ser los 26 más felices ¿cómo vas? ¿cómo vas? super bien cuando hayas terminado me dices tú te imaginas al amor el día mañana la humanidad te va a conocer como José Luis Bonaparte Lozoya deja en tu vida solo la buena parte lo demás retíralo es basura cuando hayas terminado como me dices ahora José Luis Bonaparte sigue buscando a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida porque dentro de pocos minutos empieza vida nueva o sea lo de es que mi pareja actual no sé si ella irá a ser mi pareja de vida de sexual de compañía o nada más ella vino a conocerme a conocer mis raíces a hacer terapias o si iba a ser mi compañera de vida o o nada más vino ella a mi vida nada más para eso pues vamos a pues vamos a pedirle una opinión a tu hermana guadalupe porque ella no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que guadalupe tenía pero guadalupe es espíritu y ahora se puede comunicar espiritualmente contigo guadalupe te saludo y te hago una pregunta tu hermano José Luis es inteligente o es tonto que dijo inteligente entonces díselo a tu hermano le va a gustar escuchar eso ahora guadalupe tú como mujer que ya pasaste por este planeta que ya cumpliste tu misión dale un curso intensivo ultra rápido a tu hermano de cómo ser galán cómo ser Pedro Infante cómo ser coqueto vamos dale unas clasecitas así rápidas mientras tomo café o si no buscas a Pedro Infante que él sí le dice cómo hacerlo porque sabemos que Pedro Infante fue todo un galán que como identifica a tu hermano si tu cuñada si tu cuñada de ahora Irene es la compañera ideal para él si tu cuñada no 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 Y todo lo que Guadalupe está diciendo, repítelo para que quede grabado. Tú sabes, tu corazón es el que tiene que decidir. Y ahí tiene toda la razón Guadalupe. No es el pene, es el corazón el que debe decidir eso tan importante para tu vida. El pene decide la relación momentánea. De un rato, de un momento, ocasional. Pero el corazón es el que decide la relación ya a largo plazo. O sea que Guadalupe te dio un consejo muy sabio. Pregúntale eso a tu corazón. ¿Qué otra cosa le quieres preguntar a Guadalupe? Es que, o sea, me siento dividido. Por un lado, mi corazón me dice, y yo lo he comprobado, que es una buena mujer. Es muy espiritual. Tiene muchas cualidades, me ha aguantado mucho. Pero, por otro lado, el ego me dice que debo de tener más mujeres, igual que mi papá, que debo de tener mujeres mucho más guapas que niñas. Por eso no logro tener. Listo. Guadalupe, Guadalupe, escuchaste a tu hermano. Y tú ya sabes lo que fue la vida con tu papá, Guadalupe. Consejo para tu hermano. Que le haga caso al ego, o que le haga caso a su corazón. Ese ego dentro de 26 años lo tenemos que enterrar. Dentro de 26 años estamos llevando al panteón el ego. Y vamos a poner una lápida con una dedicatoria bonita. Aquí yace José Luis Bonaparte, quien en vida pensó que la felicidad estaba en llevar el pene a muchas vaginas. Y hoy, 90 años después de su nacimiento, ese pene fue comido por los gusanos. Observa la dedicatoria que hay en esa lápida. Sí, muy cruel. Pero no es el mal. Pero tranquilo que todavía puedes cambiar porque todavía no has llegado al panteón. Te faltan 26 años. Para que pongamos un aviso en la lápida que diga, aquí yace José Luis Bonaparte, quien en vida logró vencer a su ego. Y por eso. Mucho mejor que la otra. Entonces, campeón, ¿listo para luchar contra ese ego? Sí. Ya sabes que el combate va a ser a varios rounds. Ajá. Va a haber varias batallas. Pero la guerra se gana siempre es en la última batalla. Sí. Entonces, campeón, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? Lo de la sensación esa de... No, lo de la panza. Guadalupe, hazle una introspección. Una visualización interior a tu hermanito. Examínale todo el tracto digestivo. El estómago. El intestino delgado. El colon. Y observa qué era lo que estaba fallando en tu hermanito. Y corrígeselo. Aplícale el bálsamo mágico sanador. No, aplica. Examínalo bien por todos los rincones. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Ajusta lo que haya que ajustar. Armoniza las energías que haya que armonizar. Pero que tu hermanito quede hoy como nuevo. Espíjalo. Ave. Espíjalo. Paso. El intestino. Espíjalo. Espíjalo bien. Espíjalo bien. ¿Cómo está quedando? Parece que me aplicó el Wi-Fi. Super, maravilloso. Cuando termines, Guajalupe me dices. ¿Cómo está quedando? Listo. Punto siguiente. Tu hermanito tenía fobia a los animales y los insectos. ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Qué le sucedió al trabanito con algún animal o algún insecto? Si se le sucedió al trabanito. ¿Encontraste algo Guadalupe? ¿Me arrepintes? Lo mejor me lo transmití a mi mamá porque ella le tenía un chino a la rotina Ah, listo Listo Josefina Tú le dejaste herencia a tu hijo Y tu hijo no quiere herencia Retírala Retira eso de tu hijo Tú sabes cómo retirarlo Porque tú lo armaste de cero O sea que tú sabes dónde pusiste cada cosa y cómo la pusiste Retírale cualquier cosa que le haya puesto a tu hijo Que ya él no quiera más en la vida actual Más información que tú le dices Salto Solo ¿Cómo vas? Pues sí, mi mamá, sí. No, estoy embarazada. Sí, vio algo así que no le gustaba mucho. Listo, entonces retira todo eso. Y en ese espacio que está quedando libre. Coloca cosas bonitas, felices, positivas, seguridad, confianza, sentido de merecimiento. Porque recuerda que a partir de hoy eres tú el que pone el valor. Ya esa promoción todo a mitad de precio, pague uno, lleve dos, eso terminó. ¿Y a Edipo lo quieres guardar o también para la basura con Edipo? Hoy empieza la vida nueva, póngalo usted a su gusto. Eso, barre muy bien toda esa basura emocional. Van a ser los 26 años más felices de tu vida. Todo un galán. ¿Cómo quedó? No, una belleza. No, una belleza. ¿A estrenar? Ahora que ya todo eso quedó nuevo, ¿hay algo más que quieras cambiar? Lo de este, la garganta quedarse mejor, la garganta. Listo. Guadalupe, hazle una introspección, una revisión interior a la garganta de tu hermanito. Retira lo que haya que retirar, une lo que haya que unir. Limpia todo lo que haya que limpiar. Que esa garganta de tu hermanito quede mejor que la garganta del cañón del sumidero. Que esa garganta de tu hermanito quede mejor que la garganta de tu hermanito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque la garganta del cañón 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 del cañón. Le quede bien que el alimento fluya normal y encuentra qué era lo que estaba causando el bloqueo. ¿Las discusiones? Eran las discusiones. Los pleitos. Los pleitos. Entonces, Bajalupe, retirale esas discusiones, retirale esos pleitos, para que a partir de hoy el alimento fluya como tiene que ser. Y la digestión sea como tiene que ser. Y último punto, Guadalupe. Tu hermanito dice que a él le sobran unos kilitos, que tiene unos kilos de más. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se los ayudas a retirar o se los dejas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué está haciendo Guadalupe? ¿Qué está haciendo Guadalupe? ¿Qué está haciendo Guadalupe? Bueno, Guadalupe, para ahí que terminamos. Hazle una última revisión a tu hermanito a ver si falta algo. Dice que el merecimiento del yo merezco. Guadalupe, ¿me repites que posiblemente no entendí bien? ¿El no merecimiento de las cosas buenas? Ah, sí, claro, el merece las cosas buenas a partir de hoy. Todo lo que es buena parte. Por eso lo vamos a reconocer después como servir buena parte. No, de aquí en adelante todo buena parte. ¿Listo? Listo. Bueno, Guadalupe. Aprovechando que tú estás aquí, pues tú te puedes encargar de despertar bien feliz, bien positivo, bien optimista, con mucha confianza a tu hermanito. ¿Te encargas tú de despertarlo, sí o sí? Nada más se me olvidaba algo. A ver, hagámosle. A ver, los vestículos. ¡Ay! Guadalupe, eso no sirve ya de eso. Pero eso no es para usted. Vamos a buscar más bien al abuelo que se encargue de eso. Guadalupe, busca a uno de los abuelos. Busca a ver si el abuelo Luis está por ahí. Busca a ver si el abuelo se encargue de ese abuelo se encargue de ese abuelo se encargue de ese abuelo y se encargue de ese abuelo. Listo. José Luis, saluda al abuelo que lleva tu mismo nombre. Sí. Abuelo, este punto es para ti. Porque se trata de la virilidad de tu nieto. Arregla de los huevitos a tu nieto abuelo. Que queden mejor que nuevos. Y mientras tú le haces restauración, revirilización completa, total, yo tomo café. Aplícale el bálsamo mágico sanador urológico por cada célula. Por todas partes. Que queden más embalsamiado que testículos de egipcio. Y mientras esté, el abuelo se encargue de ese abuelo. Gracias. ¿Cómo está quedando, abuelo? Está quedando perfecto. Súper. Y aprovecha y dale una clasecita de cómo tener unas relaciones sexuales íntimas placenteras con Irene. Gracias. ¿Cómo vas? Bien. Un súper de maravilla. ¿Ya quedó listo? Sí. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a José Luis? ¿Tú, Guadalupe, o tu abuelo Luis? Bien feliz, bien contento, bien positivo. ¿Quién se va a encargar? Bueno, Guadalupe, escogida por unanimidad. Bien feliz, despierta a tu hermanito. Bien feliz. Bien feliz. Bien feliz. Bien feliz. estuvo listo ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? me siento más ligero con menos cargas en la espalda menos miedos sí, más contento, feliz super así es entonces te hago la pregunta que le hago a todos los felices a todos los bonaparte les pregunto lo mismo ¿permites compartir la experiencia? sí bueno, entonces te voy a explicar cómo ver la película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!